Hola, mi nombre es Kirely Mendoza, tengo 17 años y estoy en el proyecto Yuve al Barrio gracias a la política de poder estudiar. Bueno, gracias a este proyecto estoy estudiando en una universidad con una educación de alta calidad. Me siento súper feliz porque, bueno, aparte de otras universidades, el costo es muy caro y con el proyecto Yuve al Barrio es gratuito. Entonces, pues nada, quiero salir adelante, tener mi título como profesional y más que todo es ayudar a mis padres porque se lo merecen todo el tiempo que ellos han tenido conmigo y yo pagarles como se debe. Entonces, nada, quiero ser una profesional y gracias a la universidad.